Leeré un poema que escribí en Nueva York el día que cumplí 21 años. Pero a pesar de todo, cuando yo vine, cabeza desnuda, ojos en el vacío, manecitas tiernas, me encontré una casona amplia en donde la luz del sol entraba y el viento removía descuidos de mi hermana. Era en el sitio ancho que tiene el cielo arriba y abajo mariposas, flores y hortalizas. Después fueron mis pies dos cabritos ariscos y mis manos dos aves entre las aves y las frutas. Más tarde me calzaron la hombría y hasta un papel con la enredadera de mi nombre en la pared atónica de mi alcoba. Entonces me separaron del río, de mi caballo, de mi rifle y mis canciones. Mi porvenir era en una mente ingenua, unos años de ausencia y una transformación en el regreso. Epílogo, ceremonioso paseo hasta la iglesia. Pero ah, empecé a fotografiar horizontes y a imprimir quimeras. Sobre la mesa del dolor del mundo, edité mi proyecto de vida. Vi el florido sentido de la dulce existencia de familia, adornada con textos de claudicaciones. Un tierno antes de ayer me enviaba a repetirlo, con los brazos abiertos, hogar, tranquilidad, esposa, hijos, esperada. Pero a pesar de todo, he preferido esto. No habrá boda en el pueblo. No tirará sobre los tejados pedrecitas alegres la campana. Ni habrá vino en la mesa. Ni caracolearán sonrisas en traje de domingo en la jarana. Como ropa tendida, un mundo se ha caído por la ventana. Pero tengo una felicidad más mía y más de todos, porque es también de todos la desgracia. Ahora soy un cajón en una esquina y muchas voces juntas maldiciendo la tiranía. Ahora soy tan solo un buen muchacho. Para todos, menos para la policía. Aviso a quien interese el desenlace, que lo busque en la prensa cualquier día.